Realmente, ¿ustedes creen que este tema de eliminar esa exención que tenían estos nuevos actores de la economía significa que es un desestímulo para esos nuevos actores, para un municipio que lo que necesita es tener cada día más nuevos actores, nuevas empresas? ¿Puede ser esto un desestímulo? ¿Lo creen así? Bueno, Oscarito, yo te voy a decir mi criterio personal y mi criterio también de experto de la administración tributaria, ¿no? Con un poco de una consideración propia. O sea, nosotros consideramos que los incentivos fiscales, en este caso las exenciones o exoneraciones, son incentivos fiscales directos. ¿Qué significa eso? Que se aprueban en un determinado momento por el gobierno para incentivar algo, para incentivar la creación, en este caso, de empresas, para incentivar producciones, para incentivar un grupo de aspectos que pueden ser incluso ambientales, económicos, de inversión. Y se aprobó en el año 2021 cuando surgieron los nuevos actores. Ahora, ¿qué pasa? Que transcurridos dos años ya de la aplicación, es decir, de que se aprobaron los nuevos actores, por ejemplo, yo en La Habana, en el registro de contribuyentes, tengo inscrita 3.400 MIPIMES y tengo más de 300 cooperativas no agropecuarias. Todas obtuvieron el beneficio. Ya hoy nosotros estamos en condiciones de decir que ese beneficio no es necesario y que pueden empezar todas las que surjan nuevas a tributar a partir de su creación. Que esto también hay un malentendido. Porque tenemos que tener claro que el impuesto graba un ingreso, fíjate. Es decir, hay personas que me dicen, pero imagínate si yo empiezo ahora y cuando yo empiezo, ¿cómo te voy a pagar? Si yo todavía no he contratado a nadie, si yo entonces todavía estoy acomodando el lugar donde voy a estar y ya tengo la aprobación. El problema es que el impuesto se genera a partir de un hecho imponible. Yo digo hecho imponible y a lo mejor la mitad de la gente no entiende lo que estoy diciendo. Pero significa que si usted no contrata a trabajadores y les paga un salario, usted no paga el impuesto sobre la fuerza de trabajo. Si usted no vende, usted por supuesto no va a pagar nada. La preocupación podría surgir, por ejemplo, cuando una MIPIME de la construcción o una MIPIME que hace puertas o ventanas, que es algo productivo, que tal vez demora un tiempo en comenzar a producir. Mientras que esa MIPIME ya está aprobada, pero no comienza a ejercer su actividad, no tiene que pagar los impuestos. Solamente entreguen la ONU a una certificación donde dice no he iniciado mis actividades, pero eso también la ONU lo comprueba. ¿Por qué no puede tener operaciones en su cuenta? Es decir, debe haber un grupo o puede tener gastos, porque sí los gastos son necesarios para la inversión, pero todavía no tiene ningún ingreso.